El economista Huelven Romero valora de positivo el anuncio del presidente Daniel Ortega en la conmemoración del 19 de julio, en la que se va a destinar del presupuesto un 5% a los salarios de trabajadores del Estado. Pues mira, esas son buenas noticias para la familia y para la economía, porque uno de los problemas que tenemos en el país es que la demanda se ha caído. O sea, tenemos ofertas, tenemos productos, pero no tenemos compradores. Al aumentarle el salario, aunque sea lo sean los trabajadores del Estado, significa que las familias van a tener más ingresos y van a poder comprar. Las mitines y todos los negocios van a poder vender sus productos y van a sostener la producción. Las familias normalmente consumen principalmente productos nacionales. Un aumento de salarios implica que la gente viera a comprar más productos a los mercados. Al aumentarse la demanda es oxigenar la economía. Yo te decía que nosotros tenemos un problema de que hay productos en el comercio, pero no hay compradores. Con un aumento de salario van a haber compradores. Por consiguiente, los vendedores van a poder vender y quienes producen van a mantener los niveles de producción y probablemente incrementarlos. El Estado va a cobrar más impuestos. Romero afirma que lo malo es que este 5% es solo para los trabajadores del Estado y no para los del sector privado. La parte negativa es que no es para todos los trabajadores, sino que es solamente para los trabajadores del Estado, porque el empleo mayoritario está en el sector informal y en mi cine. Sin embargo, va a contribuir a mejorar la situación económica. Noticias 12, Darlen Tellez.